hasta el mediodía en CSOI 24, Radio 107.5. Bueno, dijimos que este domingo se va a hacer el Día del Niño, en Bandera Bonaerense, vamos a recibir a dos amigos. En los 14, perdón. En el domingo 14. Claro, no este fin de semana, sino el otro fin de semana. ¿Nos dicen sus nombres primero? Bueno, mi nombre es Nery, Nery Leiva, y él es Rodolfo Goy. Nery y Rodolfo. Bueno, el festejo es para cualquier chico que quiera ir, ¿no? Sí, seguramente. ¿A partir de qué hora? A partir de las 14 horas vamos a estar en el lugar, ya se va a arrancar con los juegos, a ver juegos, payasos, tiene ahí inflables, va a haber agua caliente para la familia, la idea es que vayamos todos en familia, si va a haber agua caliente para la familia, también va a haber baños químicos, ya vamos a estar más que nada para todas las familias, si bien va a haber juegos para chicos, pero también vamos a estar atendiendo a las familias también, así que para pasar una tarde en familia, para pasar todos juntos ahí. El que quiera tomar un matecito puede ir tranquilamente, ¿no? Sí, seguramente. Puede ir tranquilamente, va a haber agua caliente, ya tenemos preparado lo que es para agua caliente, entonces pasa, así que bueno, ya tenemos el predio, gracias a Dios que la municipalidad nos presta, nos cede el lugar, así que bueno, estamos ahí ya el año pasado, en octubre, ya hicimos un evento, bueno, gracias a Dios, muchos niños, la pasamos bien con los niños, y bueno, fue algo hermoso, así que bueno, decidimos hacerlo nuevamente, bueno, ahora festejar el día del niño, si bien ya pasó, pero bueno, queremos hacerlo ahora el sábado 14 de septiembre, vamos a estar ahí. El año pasado fue un éxito, ¿no? Sí, gracias a Dios, sí, estuvimos en octubre, hicimos lo que es el octubre brillante, lo que es la fiesta de la luz, bueno, fue en octubre, sí hubo más de 250 chicos, más o menos. Un montón, ¿eh? Sí, bueno, muchas familias nos acompañaron, bueno, este año queremos hacer algo, algo más o menos de esa manera, siempre vamos mejorando cosas, vamos mejorando algo, para estar más cómodos. ¿Y están preparados para recibir tanta gente? Porque hay que atender a todos esos chicos. Tenemos un buen equipo, la verdad que tenemos muchos hermanos que colaboran, mucha gente que colabora y se agrega, porque es mucho trabajo, como dice usted, mucho trabajo, hay que atender a mucha gente, y hay que atenderlos bien, porque sean bien recibidos, porque realmente se vaya conforme, todas esas cosas. Pero tiene de bueno, como hicimos el otro día, que fuimos a Entre Ríos, que tenemos una obra que con mucha gente, también lo hicimos en un colegio también esa obra, todos personajes, todos superhéroes, está Obama, está Superman. ¿Ah, sí? Sí, todas esas cosas, y esos chicos le emocionan, está el Chapulín colorado, que es muy gracioso, está el zorro, entonces cuando los chicos ven esos personajes así, le encanta esa cosa, y esa obra la hicimos, la estamos haciendo en varios colegios, y eso gusta. ¿Eso es lo que llevaron a Entre Ríos? Eso lo llevamos a Entre Ríos, en varios colegios, vamos a hacer, en este caso vamos a hacer una chocolatada, con facturas, y galletitas, eso, vamos a compartir para todos. ¿Calculan que van a ir más de los 250 que fueron la otra vez? Con esta promoción que están haciendo. ¡Qué grande! Muy bien. No, seguramente, esto es muy importante para la gente, que se va a publicar en todos lados, también tenemos afiches, que vamos a colocar en algunos lados, también vamos a colocar esto en algunos mercados, lo estamos compartiendo también en Facebook nosotros. Ah, qué bueno, sí, seguramente que sí, lo único que esperamos que Dios quiera, o sea, que sí va a ser, es que segundo día nada más, ese día. Nery, ¿tuvieron que pedir autorización al municipio? Sí, tuvimos autorización al municipio, nos piden una carta por escrito, y bueno, bueno, ya de quiénes somos, somos de una iglesia cristiana, evangélica, bueno, les presentamos todos los datos, y ellos, ahí, a base de eso, nos dan el permiso, una autorización. ¿Ya se los dieron? Sí. Sí, sí, ya tenemos el permiso, tenemos que pasar a buscarnos, estas semanas nos dijeron, y con un seguro de vida, para más o menos, para 500 personas, más o menos nos piden por el lugar, así que bueno, un seguro de evento. Si llegan ahí 500 personas, me imagino cómo van a estar, van a estar locos, no lleno y viniendo por todos lados. Y la gente se corre la bolilla, así, va, esto pasa esto, el año pasado fui, vamos ahí que es lindo, aparte es divertido, es sano, y aparte es gratis, que hoy por hoy, una obra de teatro, una cosa así, gratis. No es muy común, ¿no? No es muy común, pero no. Lo bueno de esto es que, al poder ir toda la familia, ¿quién no va a querer llevar a su chico a pasar una tarde linda, ¿no? Seguramente, siempre algo va a recibir, un caramelo, una bolsina, o sea, lo que sea, así sea un pancho, lo que sea, ya es agradable, que los chicos a casa la compartan. Y los días, de aquí en más, se van estirando un poquito más, ¿no? Ahí para el 14 de septiembre, por ahí, no va a oscurecer tan temprano, ¿no? Sí. No, no, o sea, eso venimos pidiendo a Dios que nos permita el día, que nos regale un hermoso día para poder vivirlo en familia, porque nos estamos preparando para la familia en general, o sea, ya con, que puedan llevar su reposera, su silla, estar cómodos, porque tenemos estaciones de juego, todo para los chicos, y nos estamos preparando como para atender a la familia en general. Y bueno, así que ya están todos invitados para el 14 de septiembre, vamos a pasar una tarde en familia, y bueno, los esperamos a todos los chicos que quieran ir, con sus papás, sus abuelos, van a estar en un lugar lindo, al aire libre, o sea, para poder jugar, divertirnos con los payasos, con los superhéroes. Si llega a llover, ¿se posterga para otro día o se suspende directamente? Sí, seguramente, sí, porque se va a postergar para el fin de semana siguiente o para el otro, o justo el otro ya es, ¿cómo es? Es primavera y siempre hay algún evento, vamos a evaluarlo si llega a llover para cuando lo hacemos, pero seguramente va a ser para el fin de semana siguiente. Esperemos que no llueve y que se haga todo directamente ese mismo día, te comento algo la otra vez, íbamos entre ríos y ese día de la mañana empezó a llover y nosotros si llovía, él me dijo, si llueve, si estamos allá tenemos que salir porque ya no se puede salir y bueno, sin embargo, salimos de acá ese sábado lloviendo acá y sin embargo, fuimos entre ríos y nos había caído una sola gota, así que cuando es un propósito de Dios, Dios lo cumple, claro, qué bueno, porque además se arriesgaron a ir para allá porque si, está bien a la mañana, por ahí llegan, hay barra, no pueden entrar porque después no pueden tampoco salir, hicimos 400 kilómetros y sin embargo, yo te digo, salimos lloviendo acá y sin embargo, fuimos contra viento y marea, sabiendo que allá iba a estar lindo y bueno, y estuvo lindo. Y la pasaron bien entonces, qué bueno. Acá es el que organiza todo, él y la esposa organiza todo, ellos son los líderes de la iglesia, ellos son los que dicen todo, ellos son los que están todo, ellos están en todo. ¿La iglesia cómo anda? Bien, gracias a Dios, bien, muy bien. En esta época donde todo está tan duro, olvidarse de Dios es el error más grande que uno puede cometer, ¿no? Exactamente, exactamente, sabiendo que Dios siempre está y más allá de todos los errores que cometemos cada día, Él está siempre, Él nunca nos deja, o sea, porque Él fue quien nos creó, quien nos eligió y muchas veces cometemos nosotros el error de decir, no, Dios no está, pero en sí, Dios está y su misericordia es grande y Él siempre quiere lo mejor para nosotros. Nery, ¿vos sos de aquí? ¿Naciste acá? No, yo nací en Chaco, en Zamumú, un pueblito chiquito, está más o menos a 80 kilómetros de resistencia para el lado de Santa Fe, yo estoy desde el 2006 acá en Capitán Sarmiento. ¿A tu señora la conociste acá o también desde allá? Mi señora sí la conocí acá, mi señora es de Entre Ríos, es de Villa Guay, Entre Ríos, estuvo, la conocí acá en Lunara, la conocí, desde ahí ya estamos casados, gracias a Dios, tenemos dos niños, un nene de 8, una nena de 2. Mirá vos, qué lindo, ¿no? Qué historia, ¿no? De una provincia, todos se conocen en otra distinta. Un propósito de Dios, o sea, yo salí del Chaco porque no había trabajo, o sea, había muy poco trabajo, no fui a Buenos Aires, tengo un tío y mi tío trabaja con el tema de estadística del caballo de carrera, así que bueno, él me consiguió un trabajo en un Aras, gracias a Dios pude venir, fue todo nuevo, vení de Buenos Aires, de Chaco, Buenos Aires, de Buenos Aires, a un lugar donde vos no conocés, así que bueno, me abrieron las puertas y bueno, gracias a Dios estoy, desde el 2006, de septiembre del 2006 estoy en Capitán Sarmiento. No, va a ser 13 años ahora entonces. ¿Y a Dios lo conociste en qué momento? Y mi señora iba a la iglesia. Nosotros, nosotros pusimos de novio en el 2010 con mi esposa y una vez ella iba a la iglesia y me dice, yo voy a la iglesia, yo voy a, me dice, bueno, si vos querés, vamos, bueno, así que la acompañé y de ahí empecé, empezamos a congregarnos, bueno, así que desde el 2010 estamos en el camino de Dios y bueno, gracias a Dios, Dios nos va sorprendiendo cada día, y abriendo puertas, sí, por lo que yo menos, siempre hablamos con ellos, lo que yo menos me imaginaba estar un día en una iglesia, o sea, estar delante de personas, yo no podía hablar con nadie y ahora estar acá, más que nada, es algo... Ayer dudaste un poquito, si vení o no, si atendés el llamado telefónico o no, sin embargo, mirá vos. Sí, no, no. Y le vamos a contar algo a la gente, yo ayer estaba buscando un cable que necesitamos, acá para una computadora y buscando dentro de todo lo que nosotros tenemos, como un armario con un montón de cosas y de todo ahí, encontré una bolsa negra, la abrí, a ver qué había, porque probablemente el cable esté ahí, y había un montón de bolsitas con chupetines, juguetes, caramelos, que justo hoy vienen ustedes y yo digo, vaya uno a saber cuánto tiempo hace que está ahí, ni Germán, ni Marcela, ni yo sabíamos que esa bolsa existía, esa bolsa es la que se van a llevar ustedes hoy. Qué casualidad, no es casualidad. No es casualidad. Es un propósito de Dios. Porque esto lo podría haber encontrado hace tres meses atrás o mañana o pasado o el mes que viene, sin embargo, es el momento para ustedes. Estas son las cosas que el que no cree en Dios puede decir, no, es una casualidad que haya pasado esto. El que cree en Dios cree otra cosa, ¿no? cree otra cosa, sí. O sea, que él tiene propósito con nosotros y siempre nos cumple todo. Y esto va a ser el regalo para los chicos. Eso que usted nos regala ahora va a ser para dar los premios porque hay tumbaladas, hay un montón de premios para los chicos. Un pequeño regalo que decían, este me gané. Sí, por supuesto. Entonces, ya es una licencia para él. Por supuesto. Le agradezco mucho su donación. No, por favor. Y así como eso, también queremos favorar. Bueno, más que nada, para él, que es el líder. Toda la gente que colabora y toda esa gente, ¿no? Agradecer a toda esa gente que lo haga eco. ¿Mucha colaboración? Sí, gracias a Dios sí tenemos personas que han colaborado. Si bien la donación es abierta, nosotros no salimos a pedir, pero sí queda abierta la donación para todas las personas que quieran colaborar. Está abierta. Sí tenemos personas que no han donado lo que fue golosinas, algunos juguetes, tenemos juegos, lo que son los inflables. Así que, bueno, gracias a Dios tenemos personas que sienten en su corazón de hacerlo. queda abierto para todas las personas que realmente sientan de corazón de dar algo. O sea, no importa la cantidad, sino, ¿eh? No importa la calidad con lo que uno hace. Claro. Darlo de corazón, ¿no? Darlo de corazón. Sí, nosotros, bueno, tenemos la iglesia, que trabajamos con los fondos de la iglesia para los eventos. O sea, tenemos, gracias a Dios, el pastor que nos dice todo lo que necesiten para el evento. o sea, se usa lo que es el fondo de la iglesia para comprar todo lo que se necesite para atender a la familia, atender a los niños, para que los niños realmente estén, pasen un lindo día con todo lo que realmente un niño necesita en ese momento. Ya alquilar baños químicos estamos hablando de un montón de plata. Solo eso. Sí. ¿No? Más todo lo otro. Si alguien quiere donar, ¿hay algún número de teléfono al cual pueden llamar y acercar alguna donación? Sí, sí, tengo mi teléfono y el mío y el de mi esposa y estamos. ¿Nos decís el número? Sí, el mío es 02478 441293 y el de mi esposa es la misma característica 448227. Bien, pueden llamar ahí y decir, tengo... Tal cosa para donar. Sí, lo que sientan... Necesitan chocolate, leche, factura, todo eso se necesita porque uno no sabe la cantidad de gente que va a ir, ¿no? Claro. O la dirección de la iglesia también que estamos acá en Avellaneda 350 y que quería acercarse a dejar algo ahí también lo podemos recibir. Hace poquito que están ahí, ¿no? Sí, estamos... ¿Un par de años? Tenemos cuatro años, cumplimos... Ah, ¿cuatro ya? En febrero cumplimos cuatro años y acá estamos hace dos años estamos acá, sí. Arrancamos en el garage de casa, nosotros empezamos a ir a San Antonio de Areco, la iglesia es de allá, arrancamos en el garage de casa y bueno, después fue creciendo, arrancamos cinco personas y bueno, fue creciendo, fue creciendo, hasta 30 entramos en el garage y bueno, después dijimos, bueno, vamos a buscar un lugar y queríamos un lugar de este lado de las vías, queríamos conseguir un lugar de este lado. Porque no hay ninguna iglesia de este lado, ¿no? No había. Dice que ninguna iglesia prosperó, yo soy nuevo acá en Sarmiento, yo soy muy nuevo, pero dice que ninguna iglesia prosperó de este lado de las vías y esta iglesia está prosperando ya con cuatro años. Tenemos un gran pastor que lo puedo nombrar, Daniel, ¿cómo es el apellido? Daniel Pauli. Daniel Pauli. ¿De San Antonio de Areco? Sí. De Areco, sí, un gran siervo de Dios. La verdad que estoy tan conforme con este hombre, con la iglesia en sí. Yo nunca pensé tampoco que venía a Sarmiento, yo soy de Buenos Aires, venía a Sarmiento, venía acá a ser payasado porque yo me disfrazo de payaso, hago de todo. Así que nunca pensé en una cosa así, pero bueno, Dios me dispuso a este lugar y me están usando en este lugar. Dios decidió bien, ¿eh? Porque el capital de Sarmiento es una ciudad hermosísima. Sí, a mí me encanta este lugar, me encanta. Yo cada vez que voy a Buenos Aires quiero venir y seguir para acá, porque acá es la paz, acá es la paz distinta, este Sarmiento me cambió la vida. Vivimos totalmente distinto, ¿no? Seguramente, sí. ¿Y los días de reunión, Nery? Tenemos miércoles 20 horas y los domingos las 19 horas. Estamos acá en Avellaneda 350. El que quiera acercarse a la reunión también puede hacerlo. se puede acercar. Se va bien recibido, un buen abrazo, la entrada, un beso, todas las cosas. Claro. Una buena reunión. Y además es una forma no solo de acercarse a Dios, sino también de recibir paz, calma, en un momento en el cual uno por ahí vive un poco acelerado, aunque sea en una ciudad pequeña como la nuestra, uno siempre tiene un montón de cosas. ¿Es encontrar esa paz que por ahí uno en la casa no la tiene? Exactamente. Es donde nosotros buscamos el lugar donde te desconectás, bueno, es decir, muchas veces cuando uno no conoce a Dios, en mi caso, te pasa algo, decir Dios no está, Dios no existe. Primero que decir Dios no está. Pero muchas veces es nuestra falta de búsqueda. Cuando nosotros entendemos que Dios es amor, tenemos que ir hacia Dios y Dios te responde, Dios está. Y buscamos el lugar, la casa de Dios para desenchufarnos, decir Dios, me pasa esto, Dios. Esa es una oración que nosotros hacemos, la oración es hablar con Dios así como estamos hablando con vos y decir Dios, me pasa esto, Dios me pasa lo otro. Entonces, llega un momento que Dios te va a responder, o sea, tantas oraciones con un corazón sincero porque lo que Dios mira es el corazón, no mira los de afuera, sino Dios mira el corazón y un corazón contrito y humillado como dice en la Biblia, Dios jamás lo desprecia. Entonces, ir de corazón y ser sincero a Dios. Porque muchas veces nosotros decimos, no, total no me ve nadie, pero Dios no ve todo, no sabe todo lo que hacemos. Entonces, serle sincero, Dios me pasa tal o cual cosa, tengo este problema, no puedo. Entonces, cuando nuestras fuerzas bajan es cuando Dios, ahí la fuerza de Él se aumenta en nosotros y Él hace las cosas como Él quiere. Muchas veces nosotros le pedimos algo que nosotros queremos, pero si no nos conviene a nosotros, Dios no nos va a dar. Entonces, Dios siempre quiere lo mejor para sus hijos y Él va a dar lo que a cada uno le... Aunque uno no lo llegue a entender a veces, ¿no? Exactamente, sí, sí. Sí, porque o sea, a Dios no le podemos entender a Dios, porque hay cosas que solamente Él sabe y Él es el propósito de Él, o sea, cosas que muchas veces nuestra mente no llega a entender. Él es perfecto y siempre busca lo mejor para sus hijos, no te va a dar algo que a vos te lastime, no te va a dar algo que vos no puedas llevarlo, siempre te carga la medida de tu fuerza, nunca te va a cargar más de lo que vos podés soportar. Nery, vamos por más, ¿eh? Vamos por más. Sí, porque esta iglesia ya está quedando chica. No me diga. Empezamos con cinco, hay más de 100 sillas, hay más hoy. Sí. Más de 100 sillas, es grande el lugar, ¿eh? Hay de 170 asientos y hay unas semanas que estamos ahí. Sí. Cuando vienen pastores afuera, así todas las cosas, estamos hablando de mucha gente, ¿eh? Sí, gracias a Dios, Empezaron con cinco como dijo Él, hace un par de años y ahora ya, por eso digo, vamos por otro local más grande, que bueno, ya lo tenemos en vista y todo, Dios, Dios va a hacer la obra. Que sea siempre de este lado, del pueblo. sí, eso no se negocia. Si Dios dice del otro, no, Dios, no, va a tener que ser de este lado. Nosotros le pedimos a Dios y es donde Él nos va a llevar, donde Él tiene preparado para nosotros. Exactamente. Como te decía hoy, Dios quiere lo mejor para sus hijos y Él siempre está ahí para darte lo mejor. Nosotros le pedimos algo y que nosotros queremos y dice, no, Dios no está porque no me da tal cosa y no es así. Dios, a lo mejor, ese no es, lo oye. Claro, y uno no sabe, uno quiere lo que quiere y no entiende otra cosa. Uno pide, pide. Claro. Muchas veces pedimos mal, hacemos oraciones mal hechas, decimos, Señor, yo quiero aquello, si no es lo tuyo, no es tu propósito, Dios no te lo va a dar. Recordemos, domingo 14, en el predio del monumento a la bandera bonaerense, desde las 2 de la tarde, entrada libre y gratuita, organiza, estoy leyendo, organiza a Viva Sarmiento en la avenida Roca Sempeña y bandera bonaerense. Y aquellos que quieran acercar alguna donación, los teléfonos están abiertos para recibirlo. ¿Y la dirección de la iglesia que era Villaneda? Villaneda 350. 350. El predio se llama Bandera Bonaerense, nos dijeron desde la municipalidad, ahí donde paran los hilos, los parques, ese predio se llama Bandera Bonaerense. Nosotros lo teníamos como el predio de las vías, pero bueno, en la municipalidad nos dijeron eso se llama. El Bandera Bonaerense. Bandera Bonaerense, bueno, estamos ahí, nosotros vamos a estar igual mucho antes, vamos a armar los juegos, armar los castillitos, y todo eso, así, a partir de las 14 horas se va a quedar abierto para el público. Para el que quiera acercarse. Para el que se quiera acercar, así bueno. Ya agradecido por ustedes, por esta nota, que es muy importante para nosotros y para todos ustedes también. Para nosotros, es un gusto recibirlo. Muchas gracias. Muchas gracias y éxitos. Muchas gracias. Gracias. Que tengan un buen día. Adiós. Gracias. 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 Gracias.